Hola, bienvenidos al sorteo 6179, estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 4 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda. En funcionamiento de las baloteras, compra, tu raspe y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Aquí está el resultado para Cafeterito Noche, vamos con el ganador. Número 6497, verifiquemos el resultado, el ganador número 6497, número ganador, delegado, esto es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a los apostadores en Quimbaya, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.